Vengo de la conferencia de prensa de Ceres y habíamos quedado con algunos compañeros que venían después a contar la situación, pero supongo que todos la conocen a esta altura. Fue interesante ver la respuesta que tuvo la conferencia de prensa, que hubo un poco muy rápido hoy a la mañana, que había muchos medios, otra cosa será después lo que hay en los medios que estuvieron allí. Pero hubo muchos medios y hubo mucha gente también dentro de lo que podía esperarse. Fue una convocatoria, día feriado, sábado de mañana, fin de semana largo, etc. Bueno, la medida de la vuelta de Miguel Rural Penal ha sido tomada por el juez de primera instancia, cuya es que hermanos, en una situación jurídica bastante escandalosa, que demuestra, una vez más, cómo se maneja la justicia en el juicio. Sin notificar a la defensa, hoy a las siete de la mañana la cayeron y la trasladaron sin ninguna consideración. Pero lo más curioso, si se quiere, es que en este momento, como el juez no debería tomar una medida de este tipo o cualquier otra, porque en la Cámara y donde está por resolverse, si se le concede o no, la revocatoria, si se mantiene la prisión domiciliaria o como ha pedido el juez, se la vuelve a esperar. Entonces, inventaron una situación de urgencia, amparándose en que Milagro se había negado a hacerse un examen médico. En realidad parece que ella había arreglado a sus abogados la posibilidad de hacerse ese examen en otro momento, en la semana que viene, y cuando vinieron a decirle que se la llevaba para hacerle un examen, ella dijo que no sabía nada de ese examen médico, preguntó si sus abogados estaban notificados, le dijeron que no, y por lo tanto dijo que bueno, ella no iba a hacer eso. Entonces el juez invoca que de algún modo para proteger a Milagro Sala, o se niega a hacer exámenes médicos, no hay otra posibilidad porque la daba la pena. Como dijo, bueno, dije en la conferencia de Reyes, si uno tiene poder para sacarla por la fuerza de su casa para llevarla al penal, podría haber hecho lo mismo llevándolo a un hospital. Evidentemente está claro que se trata de un argumento justificatorio tonto. Bueno, la abogada de Milagro, que dice que comienza a corta, explicó muy bien toda esta situación. Bueno, en la conferencia de prensa también se explicó la situación con los organismos internacionales, que se complica con una disposición como esta, porque ustedes recuerdan que la prisión domiciliaria sale como consecuencia de la intervención de la CID, que pidió una medida, resultó una medida cautelar, o dispuso una medida cautelar para que se logra la libertad, y finalmente una especie de negociación tácita, porque nunca se formalizó así, pero de hecho, el pedido de la CID es lo que llevó a que se delistara la prisión domiciliaria. Bueno, está claro que es una prueba más de cómo se maneja la justicia en Cuba, que parece que Gerardo Morales está particularmente irritado. Dicen que Milagro Sala, a quien le obligaban a salir tres veces por día para saludar a los gendarmes que estaban en la fuerza, de alguna manera supongo que los gendarmes eran diciendo que tenía que demostrar que estaba bien, cada vez que salía decía, ¿dónde está Santiago Maldonado? Cosa que, según nuestra, en la tabería no le ha dado nada a Gustavo Maldonado. Y, bueno, la verdad que se han configurado a cuatro o cinco días o una semana, perdón, de las elecciones, una medida de este tipo demuestra dos cosas. Primero, que el gobierno, por los organismos internacionales, tiene poca consideración en la medida que ellos deben pensar que, bueno, en última instancia, eso tiene un límite, digamos, una reproducción relativa en la población argentina. Y, en segundo lugar, que Morales está muy seguro de que los resultados electorales en Jujuy no se ven afectados por lo que ellas muestran, ¿no? Casi uno tendría que pensar que cree que es al revés. Es decir, que hay una situación que se ha creado con esta demonización de Miraclosana y de la Tupa, que de algún modo le permite al gobierno esta medida. Bueno, se va a hacer una nueva presentación ante los organismos interamericanos, ante la Comisión Interamericana. Es probable que esto pase a la Corte Interamericana. El 25 de octubre de la reunión, en la Comisión Interamericana, van a concurrir los abogados de Miraclosana. Y, la verdad, que es realmente aberrante el procedimiento, el momento, la forma como se hizo. Además, en una situación en la que preocupación por la salud de Miraclosana es grande, ¿no? Por eso es todavía más inadmisible, más irritante, que pueda juzgarse con eso como lo muestro, ¿no? Que para protegerla le llevan a un penal y para protegerla más todavía la tienen aislada dentro del penal, ¿no? A una persona que los exámenes médicos y psicológicos han determinado una situación de mucha vulnerabilidad, que debiera ser más contenida, uno se la lleva a el penal y se la mantiene aislada. Bueno, me imagino que sacaremos un pronunciamiento, como harán seguramente muchos organismos, instituciones frente a esto. Y, bueno, el permiso que dijo que queremos que la próxima conferencia de prensa sea para celebrar la libertad de Miraclosana. En estos casos, no cabe más que mantener viva la esperanza. ¿Vos pensás que vamos o estamos en un estado de excepción? Bueno, bueno, yo creo que dos por eso. Primero, que el estado de excepción me parece interesante, depende de cómo se entienda el estado de excepción. Pero, ¿por qué me parece interesante? Porque creo que estamos en una situación realmente excepcional, desde otro punto de vista en el sentido, de que claramente esto no es una dictadura y claramente esto no puede ser calificado tampoco como un gobierno democrático. Entonces, estamos obligados a pensar un poco para generar conceptos nuevos y maneras de mirar estas cuestiones distintas. Bueno, me parece que los estados de excepción... Es cierto que, en general, los estados de excepción se han visto, ha sido utilizado frente a regímenes claramente autoritarios en situaciones más graves. Pero, por otro lado, Benjamin decía que para los pobres siempre hay estado de excepción. Entonces, uno parece que es un muy mayor duda de que para Miguel de Rosada y lo que ella representa siempre en el estado de excepción es muy exitoso. Eduardo, recién recibí de una compañera de la mesa en el comité una nota como que Coco Garzañini está llamando... Se escucha, se escucha. Coco Garzañini, que es el jefe, digamos, el dirigente máximo de la TUPAC, que está en la extensión Milagro, está convocando, está llamando a trasladarse a Montevideo, no solamente a los abogados, sino también a todos quienes puedan hacerlo, el día que esté la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana. No, eso debe... Yo sabía cuando terminó la conferencia de prensa esta decisión de haber tomado... Reciente. Reciente. ...cualquier medida que pudiera... Sí, la abogada dijo... Yo no he querido contacto a la conferencia de prensa, pero no he querido... La abogada dijo que a esta altura ya se podía pensar incluso que quería que se muriera. ...en la abogada, ¿no? Dicen, ya no... Es algo más que lo que hemos venido viendo a todos. Sí. Me parece que no habría que descartar, es decir, es una situación de... Frente a una persona que está muy afectada por la estancia en prisión, con este tipo de medidas, me parece que tiene que agravarlo y la vuelta al penal en ese sentido va a ser detenida. Además ha sido muy... También muy distinta la situación de la Universidad de La Sala a lo que se supone que es una prisión domiciliaria. Nosotros sabemos que hay muchos detenidos que pasan a la prisión domiciliaria, algunos de ellos incluso genocidas, que me parece que eso no está bien, y uno que ha habido cordones de gendarmería alrededor de la sala donde viven estas personas. Alrededor de la calle de Veracruzal hay arrancados de Cuba, una votación numerosa de gendarmería permanentemente. Igual que no es una comisión domiciliaria, es un foro normal de depresión, de estiramiento. Bueno. Bueno, el último compañero.